¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de Aprende en Casa 2 para sexto grado y hoy nos toca artes. Y para eso, como siempre, como ustedes ya lo esperaban, lo anhelaban y lo disfrutan, la maestra Elvira Trejo. Bienvenida. Ay, qué gusto, María, con el gusto de siempre, de estar con todos los niños, niñas, adolescentes, docentes, papitos que nos acompañan y que no se pierden su clase de artes. Ay, pero yo como que me siento un poco sucia, como que necesito un consejo de alguien que sepa. Ah, no se diga más, vamos con Ajo listo para que nos dé un consejo. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Qué bueno que salgo en la tele. Así los puedo ver todos los días. Recuerden que es importante seguir cuidándonos, lavándonos las manos por lo menos durante 20 segundos, usando mucha agua y jabón. Vamos a ver cómo hay que lavarnos las manos. ¡Atención! ¡Atención! ¡A continuación, información importante! Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Ahora sí ya, todo limpio. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ah, pues hoy vamos a tener el siguiente aprendizaje esperado. Fíjate bien, se trata nada más y nada menos que de crear una propuesta sencilla de texto literario, escenografía, vestuario, iluminación, utilería o dirección de escena, en la que vamos a emplear de manera intencional algunos elementos básicos de las artes. Ah, pero tenemos nada más y nada menos que el siguiente propósito. Hoy nos vamos a enfocar en la escenografía, en la utilería, en el vestuario y un poquito en la iluminación. Vamos a entender muy bien cómo es que hay un abanico de posibilidades en ese sentido, de acuerdo a la manifestación teatral que hayamos escogido, porque no todas iluminan igual, ni todas ocupan el mismo tipo de escenografía, tampoco el mismo tipo de vestuario. Y al respecto, como siempre, nuestra comunidad escolar hizo una pregunta. Entonces, vamos a poner mucha atención, vamos a escuchar la pregunta que nos hicieron, pues nada más y nada menos que de la escuela Andrés y Duarte. Se trata de Arturo. Vamos a oírlo. Hola, les habla el alumno Arturo López Gutiérrez. Pertenezco a la escuela Andrés y Duarte, la cual se encuentra en la colonia La Laguna Ticumán, en la alcaldía Gustavo Amadero. Curso el sexto grado, en el grupo C. Mi maestra me dejó hacer una obra de teatro, pero me surgió una inquietud. Para que una obra de teatro sea atractiva, debe haber gran inversión de vestuario y escenografía. Qué buena pregunta. Y la verdad es que yo tengo exactamente esa misma pregunta. Yo estoy muy preocupada. Porque como ya seleccionamos chímpete champata para poderla escenificar. Sí, ¿te acuerdas? Muy bien. Me quedé preocupada y pensando, pues, ¿cuántos elementos vamos a utilizar? Nos va a salir muy costoso. Y, pues, es que a mí me apasiona esto de las artes. ¿Te acuerdas que te lo había dicho? Sí, sí, sí. Y a mí me emociona presentarme así en grandes escenarios, que se vea una coreografía así enorme, que se vean así todo muy llamativo, muy padre. La coreografía. O sea, que vas a poner un baile y así con los pasos y la danza de tu coreografía. No, 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 no vamos a bailar. La coreografía, lo que... La coreografía. Cuando pusimos aquí como una tela enorme con un dibujo y la coreografía, hombre. No, no, no. Fíjate, María, que esa confusión que tienes es muy común. Bueno, muchos confunden la coreografía con la escenografía. Y la coreografía, pues, justamente se trata de los pasos de baile que se presentan. En cambio, la escenografía, la escenografía nos habla de todos los elementos visuales que juegan en el escenario. Ajá. Pueden ser los muebles, puede ser el decorado. Incluso muchos autores consideran a la iluminación como parte de la escenografía, pero no es la coreografía, es la escenografía, ¿sí? Para que también nuestros amiguitos pues lo aprendan, ¿verdad? Ajá. Ahora, ya que me arranqué con la explicación, pues no voy a seguir, ¿verdad? Perfecto. Pues mira, también tenemos entre los elementos visuales que juegan en el escenario, también tenemos a la utilería. Y la utilería son todos aquellos elementos que empleamos, ¿sí? Muy diferente al decorado, por ejemplo, si algo no se usó, si algo no tuvo un juego en el momento del drama, ¿sí? Entonces lo consideramos un decorado, pero no es utilería. Utilería, como su nombre lo dice, es aquello que se utiliza. Son los elementos que empleamos, ¿sí? Ajá. Y también tenemos el vestuario, que es el conjunto de prendas que utilizan los personajes, ¿sí? A veces se confunde con disfraz y la gente dice, ¡ay, el disfraz! Pero el disfraz, esa palabra casi no la ocupamos la gente que nos dedicamos al teatro porque implica que es más superficial. En cambio, el vestuario, como su nombre lo dice, viste al personaje. Y eso implica un trabajo de caracterización y de emoción, ¿sí? Y de hacer una construcción exacta, completita del personaje. El vestuario viste a ese ser teatral, ¿sí? Por eso le decimos vestuario y no disfraz, porque no es algo que disfraze, ¿sí? Sino que tiene que ver con la verdad del teatro, ¿sí? Entonces tenemos esos tres elementos, la escenografía, los elementos visuales, el vestuario, que es el conjunto de prendas del personaje, y la utilería, que es lo que empleamos, ¿sí? Perfecto. Elvira, qué bueno que nos aclaras esto, porque todo este tiempo pensé que estos elementos que acabas de mencionar, pues solamente eran para que se viera bonito, pero no pensé que tuvieran una utilidad así. Ah, pues esa duda y a veces esa confusión tampoco es solamente tuya. Muchas personas creen que al hacer una obra de teatro lo importante es que se vea bonito y lo importante efectivamente es que se utilice y se utilice adecuadamente. Son parte del lenguaje artístico. La escenografía a su manera habla, la utilería nos funciona, nos sirve, también es parte del lenguaje y nos dedica del vestuario, ¿sí? Entonces lo importante es que sea funcional y que tenga una utilidad en el escenario y para los personajes que están ahí. Ay, Elvira, pues ya ahorita que me aclaraste todo esto, siento que tengo que seguir estudiando, porque te acuerdas que te dije que iba a estudiar e investigar y al parecer no lo hice muy bien, entonces voy a seguir estudiando e investigando. Sí, ese es el camino de la investigación, acuérdate, siempre es muy útil, muy importante, y además nunca se acaba, así que tú sigue investigando. Voy a hacerlo, sí. Yo creo que la investigación te va a llevar a algún lugar muy, muy productivo y efectivamente lleno de cosas iluminadas, lleno de cosas maravillosas. Y estoy segura que las musas de la inspiración llegarán con ese estudio y con esa investigación. Yo decreto que se te aparecerán las musas de la investigación. Ay, ojalá que sí. Sí, sí, sí. Y aquí decía coreografía, sí, pues coreografía son los pasos coordinados. Y yo lo dije todo mal, qué barbaridad, pero este enorme libro, nunca voy a terminar de estudiar. Yo creo que, ahí está, me he tenido unos días bien pesados, yo creo que mejor ahorita termino de estudiar, me voy a echar una pestaña, me permiso. ¡Suscríbete al canal! Yo soy el teatro musical. También me conocen como comedia musical. Soy el teatro que cuenta grandes historias, por lo que para hacerlo requiere grandes escenografías, fastuosos vestuarios, en general, grandes producciones. Todo el mundo me conoce y me quiere imitar, pero para eso se requiere gran entusiasmo, organización y sobre todo creatividad. Mari, yo soy tu opción. Tú me necesitas. Yo soy el teatro de títeres. Títeres, un tipo de representación teatral que utilizó títeres bidimensionales y tridimensionales. Soy operado por actores llamados titiriteros, que se ocultan detrás de un teatrino. Es una miniatura de un escenario. Y tiene pequeños telones llamados telonetes. El titere lleva vestuario, pero el titiritero no. Generalmente lleva ropa neutra para que no se note su presencia. Soy muy utilizado en las escuelas, porque resulto muy atractivo para los niños. Además, tengo múltiples aplicaciones pedagógicas, desde la elaboración del títere, del teatrino y las obras didácticas. María, yo soy tu mejor elección. Elígeme a mí. Llame ya. Yo soy nada más y nada menos que el teatro en atril o la lectura dramatizada. Dos puntos y seguido. Represento una opción de lectura interpretativa. Por tanto, coma, no requiero gran inversión en vestuario, escenografía, utilería o iluminación. Punto y aparte. Mi belleza está cifrada en la palabra, en la capacidad oral del intérprete. Punto y seguido. Ah, soy exigente con los signos de puntuación, pues los signos de puntuación dan sentido al texto. Así que también soy rigurosa con la expresión oral y la capacidad de interpretación a nivel vocal. María, María, en las escuelas estoy muy desaprovechada como opción, así que te sugiero que rescates a la lectura dramatizada con la belleza interpretativa y oral que ésta tiene. María, María, soy elegancia, soy palabra, soy arte, soy libro, soy texto. Escógeme María, escógeme. Hola. María, yo soy el teatro de sombras. Realizo un acto muy, pero muy, pero muy asombroso y también poético con sombras. Para lograrlo requiero de un efecto óptico y de una fuente de iluminación y una pantalla. No requiero de un maquillaje en específico, lo que sí tengo que tener mucho cuidado es en mi vestuario, ya que cualquier cosa puede causar sombra. La utilería que ocupo es muy específica, para eso requiero de bastante, pero bastante ensayo. ¿Y qué crees, María? Soy muy popular en las escuelas, por el gran misterio que causo al estar detrás de una pantalla. María, María, elígeme a mí, nos divertiremos mucho. María, elígeme a mí, María, escógeme a mí. Nos vamos a divertir mucho. María, por favor. Yo soy tu mejor opción. María, María, déjeme a mí. María, nos divertiremos, María. María, me quedé el mío. Ay, qué cosas. Muy, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a Aprenden Casado. Elvira, te tengo una increíble noticia. ¿Qué tal el estudio? Ay, la noticia, una noticia. El estudio muy bien. Bueno, no, en realidad más o menos, pero te tengo una noticia más importante todavía. ¿Qué crees? Me encantan las noticias importantes. Tuve un sueño revelador. No me digas, ¿qué sueñaste? Lleno de color, felicidad, teatro. ¿Y a qué conclusión crees que llegué? ¿A cuál? ¡Cuéntame! Ya sé cómo lo vamos a montar. Ay, ¿cómo, cómo, cómo? Lo vamos a montar como... Lo vamos a montar como... Lo vamos a montar como... ¡Teatro Nutril! ¡Tenemos un ganador! Tenemos un ganador. Oye, aunque todas las manifestaciones teatrales son hermosas, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué escogiste teatro en atril? Ah, pues porque me encantó un argumento que me dio el teatro en atril. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Que es un teatro que no necesitamos gran cosa. Necesitamos solamente nuestros atriles. Y lo más importante y el protagonista de todo este teatro será... ¿Quién? La propia obra. ¡El propio texto! ¡Exacto! Pues eso ya lo habíamos comentado, pero ¿qué te parece si formalizamos que entonces la lectura de Chímpete Chámpata sea un homenaje a la lectura, a esa infinita fuente de aprendizaje y conocimiento? Sí. ¿Sí? Me encanta la idea. Esa era mi idea desde un principio. Justo eso. Hacerle ese homenaje al texto. Sí. Oye, pues entonces yo tengo otra idea. ¿Cuál? Tengo otra idea maravillosa. Vamos a invitar a un director que me acaban de sugerir, pero ese director tenemos que contactarlo porque viene desde Veracruz. A que venga a hacernos sugerencias, ¿sí? Sí. Ah, muy bien. Pero ¿qué te parece si para cuando lo invitemos, a la clase que lo invitemos, ya tenemos adelantado un poco de análisis del texto? Ah, claro. Sí, porque lo primero está en el texto. Todo está en el texto, eso lo vimos. Sí. Entonces vamos a ver qué tenemos por acá. A ver, bueno, hay que analizar siempre todo, todo está en el texto, todo. Cualquier duda, cualquier situación. Mira, vamos a ver, los personajes son Narigón. Sí. Sí. Galerita. Y también está el policía. Y bueno, y aquí también nos sugiere un anunciador. Entonces, como ya habíamos visto la sesión anterior, tenemos cuatro personajes. Bueno, en realidad son tres, pero con un anunciador. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y ahora vámonos a ver las características de los personajes. Claro que sí. Sí, que nos sugieren aquí. Oye, mira, yo veo que son personajes muy simpáticos. Ajá. Sí, bueno, nos sugieren unos bigotes. Ah, sí. ¿Tú tienes bigotes? ¿Podemos hacer unos bigotes? Ay, creo que, creo que... Ah, ya ves qué, 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 qué. No tenemos unos... Espera, 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 espera. ¿Ya sabes qué? Para, para... Oye, ¿esto nos servirá para algo? Yo creo que sí, ¿no? No, yo creo que no, porque eso es más bien como femenino, ¿no? Entonces, yo creo que sí. Ajá. A ver, no, tampoco esto no sí. No, ¿verdad? Pero esta, a lo mejor para el policía... No, no creo que el narigón vaya a tener esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven para el policía? Ah, ese para el policía está bueno. Sí, ¿verdad? Se ve muy bueno. Y este, este como para alguno de los personajes... Ay, aquí vi uno que decía, decía uno aquí que necesitaba como una... Aquí está, Galerita, dice, Galerita tiene un sombrero de paja, ojos altones y una enorme boca por donde asoman unos dientes largos. Entonces, a lo mejor este sombrero para Galerita. Sí, para Galerita. Para Galerita. Bueno, y como no necesitamos gran inversión de vestuario y escenografía, podemos acordar que todos venimos vestidos igual y nada más elementos simbólicos. Ajá. Sí, el teatro tiene esa magia, ¿sí? Ajá. Utiliza mucho el símbolo. ¿Qué quiere decir esto? Que con un elemento nos damos la idea de todo el personaje. Por ejemplo, si quiero hacer a lo mejor una cocinera, pues no necesito el gran vestuario, sino a lo mejor con un mandil nada más. Ah, claro. Y ya nos da... O a lo mejor algún instrumento de cocina y ya sabemos qué es la cocina. Una espátula. Por ejemplo, aquí creo que vi otra. Mira, a lo mejor esta nos funciona más. Mira, mira, es que aquí... ¡Ay, mira! Mira, este para tu personaje, a lo mejor... ¡Ay! A ver, a lo mejor le queda... Sí, claro que le va a quedar. Mira. Sí. A ver, bueno... Mira. ¿Tendrías que agarrarte el cabellito? Sí, me tendría que... Sí, sí. Ay, me la tendría que poner bien porque ya vi que aquí... Sí, muy bien, muy bien. Oye, y... Pero si queda acá este, este, para el policía, ¿qué te parece? ¿No? Le queda perfecto para el policía. Oye, ¿sabes quién también hizo este tipo de teatro simbólico? ¿Quién? Sí, pues nada más y nada menos que nuestros compañeros de la obra Sputnik. Y hoy vamos a terminar con los videos que se hicieron acerca de esta obra y vamos a ir con un manipulador, un actor increíble. Hugo Rocha, se llama. Muy bien. Que nos acompañen los niños y niñas a ver este video. ¡Flanca! 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 Yo desde niño aprendí a tocar la melódica y en sí soy músico desde los ocho años y cuando este Álvaro me pidió que hiciera la música también de esta obra, todo fue hacia la infancia. Dije, ¿cuál fue el primer instrumento que utilicé o que aprendí y que me recuerda a esta infancia con este personaje de Iván? Y entonces empecé con la melódica y el metalófono, principalmente son los instrumentos que yo utilicé y algunas cosas ya manuales como una puerta o mi misma voz más grave para poder hacer el conteo. Pero fue más inspirado en qué era lo que me inspiraba en la infancia y cuáles fueron los instrumentos que evocan a este recuerdo. Pues es como apoyar la historia, principalmente es como otro personaje que está apoyando a la historia. Principalmente el construir al personaje es enfocarme en mis recuerdos. Lo mismo de mis recuerdos, lo mismo de... Este es volver al niño. Algo que Álvaro me apoyó muchísimo fue en darme ese chance junto con este Edgar el director, Edgar Oskanga. Me apoyaron a darme libertad de jugar, de explorar al niño, de explorar a este personaje que es amante de los animales, amante de descubrir cosas nuevas. Y entonces, pues hay una broma que hacemos porque yo siempre a Laika la trato como mi perro. Yo tengo un perro, bueno tengo varios perros, tengo muchos perros, pero uno de mis perros se parece mucho a Laika. Y Laika en sí está hecha, lo hizo el grupo Astillero Teatro y entonces este grupo se inspiró para hacer a Laika en su perro que falleció. Y entonces yo me inspiro también en mi perro, en mi perro Balú. Y pues creo que lo importante de Sputnik es los lazos y crear el vínculo entre animales, entre personas, el cuidado de los seres vivos, el cuidado de la familia, el cuidado de la amistad. Y en mi personaje pues yo me recuerdo mucho yo cuando era niño y cómo todo lo quería descubrir y todo el amor que le tenía hacia los animales y que le tengo hacia los animales. Y pues con Laika pues ya es amor a primera vista. Dinos algo Laika con tu cuerpo y con tu voz, a ver dinos algo Laika, saluda a los niños de Aprende en Casa 2, a las niñas y niños y a los adolescentes que nos observan y a los, ahora un, 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 un saludo muy especial a los docentes también y a las familias. Eso, que se queden en casa Laika. Un ladrido. Y durante toda esa semana estuvimos poniéndole diferentes nombres. Gotita. Copa de nieve. ¡Princesa guerrera de las nieves! ¡No! Pero a Iván, ninguno les parecía. A veces jugábamos a brincar por toda la plaza ahora. Otras veces simplemente jugábamos a observarnos. Con esto damos cierre a nuestra serie de entrevistas que tuvimos en Sputnik. Pero como viste también ellos seleccionaron pues muy cuidadosamente qué elementos son los que simbolizan y pues ahora lo que tenemos que hacer es pedirles a los niños que encuentren algún elemento simbólico que les recuerde a algún personaje y venir la próxima clase con kilos de imaginación. Y mucho entusiasmo y mucho entusiasmo y también lo de siempre haber investigado pues qué son los conceptos que estamos viendo y en general en su vida investiguen todo. Sí, sigan investigando. ¡Exacto! ¡Exacto! Pues qué tristeza que se haya acabado esta sesión, pero ya tendremos más. Como siempre, Elvira, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hemos terminado con manifestación teatral, soñando posibilidades y espero que lo hayan disfrutado tanto como Elvira y yo. A continuación, formación cívica y ética. Pero antes, a movernos un poco. ¡Gracias! 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 Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!